Estamos en Sant Jaume de la Fruntañá, el segundo pueblo más pequeño de toda Cataluña. Se ubica entre Verga y Ripoll y su existencia se remonta en torno al 905, año en el que fue consagrada la iglesia de Sant Jaume, un ejemplo del románico catalán. En 2019 fue el segundo pueblo de toda Cataluña en realizar una consulta independentista. Entonces obtuvieron una mayoría aplastante a favor del sí y tan solo un voto en contra. 14 años después, Sant Jaume ha vuelto a ser noticia tras las elecciones generales, donde Vox se convirtió en la primera fuerza en este municipio. Y muchos se preguntan qué es lo que ha pasado aquí. El pasado 14 de junio, una ocupa de origen magrebí se trincheró en una masía cercana a esta localidad. Hasta 40 perdigones llegó a disparar a un vecino. Incluso llegó a herir a un agente de los Mossos de Escuadra. Las desastrosas políticas de la izquierda y los partidos separatistas han traído delincuencia y miedo donde antes había seguridad y tranquilidad. Nadie está a salvo ya, ni siquiera en los pueblos más pequeños y más recónditos de toda Cataluña. Por eso, los vecinos de Sant Jaume nos depositaron su confianza. Porque, incluso algunos seguro que no coinciden con todos nuestros planteamientos, pero reconocen que Vox habla de sus verdaderos problemas. Las familias y los trabajadores tienen derecho a que se respete su propiedad, su libertad y su seguridad. Y Vox va a defender a todos esos catalanes honrados que aspiran a eso. Desde Cataluña, desde Sant Jaume de la Fruntañá, os prometo que vamos a dar la batalla por unos barrios seguros. ¡Gracias! ¡Gracias!